Alcocina era una mujer, lo estoy recordando a ella, de mucha mala suerte realmente. Vino de muy chica desde Lugano, en Suiza, y la llevaron a Rosario. Y luego descubrió que era poeta y después tuvo un hijo en soltera. Ustedes saben en ese tiempo lo que era tener una criatura en soltera. Luego se enamoró, muchas veces como todos los poetas se enamoran siempre, ¿no? Entonces, y se fue y se tiró al mar. Se tiró al Mar del Plata. Y en el momento que ella sacaba su cuerpo, salía en el diario La Nación, el último poema de ella, en la que dice Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, di que me he ido. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Vamos a cantar en paz. Aplausos Aplausos Por la manera que la pez más, su pequeña huella no duerme más. Un sendero solo de fe y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de piedras frutas llegó hasta el estrujo mar. ¡Pare Dios, qué angustia, te arrojó en mí! De la desvierta en mi vista cayó tu voz para recostarte arrollada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. ¡Pare Dios, qué angustia, te arrojó en mí! Una rosa antigua de viento y de sal que requiera el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños. Por mí, mi gargocilla, me sigo de amor. ¡Pare Dios, qué angustia! 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 ¡Suscríbete al canal!